Esta semana en 52 Rankings conoceremos a las familias más poderosas de las redes sociales. Algunas lo son por su trabajo y otras por la influencia de uno de sus miembros. Sin embargo, la mayoría han conseguido la fama en internet gracias a la unión familiar y el trabajo en equipo. Después de todo, eso es lo que define a una familia feliz, ¿no? Pues vamos a ver quiénes son. El décimo lugar lo ocupan los Basque Sounds. Ángela, Gustavo y Abelardo son tres hermanos de Mexicali que lograron el éxito gracias a su talento musical. En 2011 subieron a YouTube un cover de la canción Rolling in the Deep de Adele y se volvieron virales muy rápido. Actualmente, sus redes suman 3.300.000 fans y ese video que los catapultó al estrellato ha sido reproducido 178 millones de veces. El noveno lugar le corresponde a la familia Calderón, encabezada por el expresidente de México, Felipe Calderón. Solo en su cuenta de Twitter, el político es seguido por más de 4 millones de personas y cerca de 600.000 le han dado like en Facebook. Su esposa Margarita Zavala, una de las panistas más sonadas como posible candidata para la elección presidencial de 2018, reúne una audiencia de 800.000 personas. A estos números hay que añadirles los nada despreciables 150.000 seguidores que la hermana de Felipe, Luisa María, agrupa en sus redes sociales. La siguiente posición le corresponde a la familia de Enrique Peña Nieto, presidente de México, quien tiene una red de 10 millones de seguidores por cuenta propia. A su influencia como primer mandatario hay que sumarle la de su esposa, la actriz Angelica Rivera, y la de su hijastra, Sofía Castro, una de las It Girls mexicanas del momento. Ellas le aportan medio millón de seguidores a sus números y toda la fantasía de las telenovelas. El séptimo lugar lo ocupa la familia Bautista Gil, integrada por tres sobrinos y una tía que han sabido demostrar su talento e influencia en internet. Mario Bautista, el más poderoso de los cuatro, reúne más de 10 millones de bautisters en las diferentes plataformas a las que pertenece. Sus hermanos Giancarlo y Luis Daniel han logrado una mayor popularidad en Instagram y son seguidos por casi un millón de fans. Su veterana tía Faye no se queda atrás y cuenta con 700 mil seguidores divididos en sus distintas redes. En el sexto lugar se encuentran Ryan y Joss Hoffman, un par de hermanos con un talento innegable para la actuación y la comedia. Joss tiene dos canales en YouTube, Ryan también, y entre los cuatro suman poquito más de 7 millones de suscriptores. Su influencia en Facebook también es millonaria. Ryan tiene 5 millones 300 mil likes y Joss casi un millón y medio. En el ranking de las familias más poderosas de las redes no podían faltar los polinesios. Karen, Rafa y Leslie son tres hermanos que han conquistado YouTube gracias a sus bromas, sentido del humor, pero sobre todo al cariño que se demuestran en cada uno de sus videos. Como bloggers, sus canales reúnen 9 millones de suscriptores, además de otros 5 millones de likes y followers en sus páginas personales de Facebook, Twitter e Instagram. En el cuarto lugar de este ranking, la poderosa unión entre celebridades y políticos vuelve a ser acto de presencia. Esta vez hablamos del matrimonio entre Nahí y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Al casarse, la cantante aportó a las arcas familiares más de 16 millones de fans divididos en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Por su parte, Manuel Velasco suma poco más de un millón y medio de seguidores si combinamos sus cuentas personales y las del gobierno de Chiapas. Sinceramente esperamos que se hayan casado por redes separadas. En tercer lugar tenemos a la familia Derbez, donde la mayoría de sus integrantes poseen robustas cuentas de redes sociales. Eugenio Derbez, el patriarca del clan, tiene una audiencia de 20 millones de personas en lo individual, pero al combinar su influencia con la de su esposa Alessandra Rosaldo y la de sus hijos Aislin, Vadir y José Eduardo, el poder de los Derbez rebasa los 27 millones de seguidores. Yuya y Fichis son otros hermanos cuya influencia en redes sociales es monumental. Se ubican en el segundo lugar de este ranking porque tan solo Yuya reúne 30 millones de likes, seguidores y suscriptores en sus distintas cuentas. Fichis también posee audiencias millonarias. Su canal de YouTube, Fichis in the House, llega a 2 millones de personas y a eso hay que añadirle el canal que tiene con su novia Pao y el de su perrita Xerezada. El primer lugar de este ranking es ni más ni menos que para los hermanos Gabriel y Alex Montiel, conocidos en el bajo mundo de YouTube como el Wherever Tomorrow y el Escolpión Dorado. A lo largo de 9 años han sabido conquistar a una audiencia combinada de 42 millones y medio de personas. Quien lidera en las estadísticas de la familia es Wherever, ya que aporta 38 millones de seguidores a la suma, aunque desde sus inicios ha contado con el talento y participación de Alex para ser la segunda. ¿Te gustó? Compártenos cuál es tu familia de redes sociales favorita en los comentarios. Podremos aceptar cualquier opinión, siempre y cuando no digas que son las Kardashian. No olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Apenas va uno.